TENER ¿Por qué le dices a la bicha que estoy sin... Yo dije que no estaba... ¿Dónde? TENER 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 ¿Tú vos me quedas rosa? Es un recado, ese tiene más pelo. ¿Cómo que es? ¿Qué es para rosa? Esta soy yo, esta es la Sara, esta es mi mamá y esta es Lalia. Sí, está precioso, mi amor. No podía hacer eso. ¿Qué cosa? Que no podía andar dibujando a la mamá y a Lalia juntas. Ni decirle a tus compañeritos que tenéis dos mamás. Ustedes son demasiado ingenuas. Creen que están en Nueva York. Paula, no, 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 escúchame tú, escúchame. Esto, esto no lo vamos a decir en tuyo. Mi amor, quiero que después hablemos, ¿ya? ¿De qué? De que se vengan a vivir con su hermana a la casa por un tiempo. ¿Te voy a quitar a las niñas? Está nervioso. ¿Quieres parar a salir nervioso a estar ese saco, güeya? No me asusta ese güeyón, ¿tú no lo conoces? Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. Ah, la pasaríamos chancho. Qué linda familia tienen, ¿eh? Te felicito. Sí, sí. La verdad que sí, nos llevamos muy bien. ¿Hermanos salieron en el diario? En una revista, parece. Una vergüenza. Mi papá dice que siempre ganan las madres. Aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Mi mamá no es mala madre.